Por favor, la ciudad, para el saludo correspondiente a Reinaldo, también a La Noca, ¿no? Ahí está Mamani también, muy buenas noches, a Reinaldo, ya, Susana, Janet, desde Chimbote, muy buenas noches, María y Aipén, asumimos que María es del norte, está con apellido y Aipén, Oscar Cueva también, listo licenciado, a ver, si nos pudiera por favor compartir las diapositivas para poder confirmarla y dar inicio, Israel Rodríguez también, buenas noches, Oscar Cueva desde Cajamarca, ahí está, mientras lo ha compartido licenciado, seguimos con los saludos, Lucho, Cori desde Tacna también, buenas noches, Lucho, Israel Rodríguez, buenas noches. Ya, no sé si están visualizando ya. Sí, sí, podemos apreciar, ahí está la lámina. Listo licenciado, entonces damos inicio. Ya. Listo, buenas noches, entonces vamos a dar inicio al curso, liquidación financiera de proyectos de inversión pública, ejecutados por administración directa. Este tema es bien importante, especialmente miren en los gobiernos regionales, municipalidades, que muchos de ellos, muchos, yo les digo muchos porque en todos estos años que hemos viajado por todo el Perú, hemos visto las dificultades que hay para liquidar los proyectos y de hecho los asistentes que están ahorita, los que trabajan en estas oficinas, saben la delicadeza y el problema que están teniendo todos, especialmente para liquidar proyectos antiguos. Son proyectos antiguos que tienen más de 10 años de antigüedad, proyectos que ya no tienen presupuestos, no, no tienen documentación. Hay mecanismos, sí, hay mecanismos para poder liquidar estos proyectos, ¿no? Yo vengo dictando este curso ya más de 8 años, ¿no? Y el hecho de haber trabajado en varias instituciones, varias instituciones relacionadas a lo que es ejecución de obras, liquidación, supervisión, me ha ayudado a plasmar este curso. Entonces, yo siempre empiezo haciendo una pregunta y me gustaría que respondan, ¿por qué liquidamos un proyecto? O sea, ¿cuál es la finalidad de liquidar un proyecto? ¿No? A ver, mientras voy dando una pequeña introducción más, voy a estar viendo unas dos respuestas suficientes ya para seguir. Quiero ver la idea que tienen ustedes, ¿no? Entonces, la liquidación en obras por administración directa, siempre, o sea, yo hago diferencias con lo que es liquidación en obras por contrata, ¿no? Hay liquidación en obras por encargo, pero básicamente lo que más conocemos es liquidación de obras por administración directa y por contrata, que bueno, tiene su procedimiento también, pero yo siempre hago una diferencia, miren, y les voy explicando mientras va respondiendo a la pregunta que hice, que es, ¿por qué liquidamos un proyecto? Para mí, miren, hay dos diferencias marcadas y siempre se los he dicho, entonces, ¿cuál es? En obras por administración directa, miren, lo que más es relevante, digamos, es más delicado es la liquidación financiera. También la liquidación técnica, pero que hay una diferencia importante. En la liquidación técnica, digamos, miren, cuando se liquida técnicamente cualquier tipo de proyecto, ellos agarran básicamente el expediente de preliquidación y la parte técnica depende del tipo de proyecto, ¿no? Puede ser un ingeniero eléctrico, si es un proyecto de electrificación, si es infraestructura vial puede ser un ingeniero civil, arquitecto, o si es agrícola puede ser un ingeniero agrónomo, o depende por eso del tipo de proyecto, porque ahora, ahora no solo los que he mencionado, sino miren, básicamente todos los profesionales ya están inmersos en lo que es la ejecución de proyectos. Profesores, psicólogos, enfermeras, enfermeros, médicos, todos ya están inmersos, o sea, de nosotros liquidamos, por eso les dije, depende del tipo de proyecto. Entonces, la parte técnica agarra lo que es el expediente de preliquidación y lo que hace es básicamente verificar, corrobora, qué cosa es lo que he hecho desde el inicio hasta el fin, ¿no? Ellos llegan a un monto y ese es el monto de la liquidación técnica. Ahí no, nadie les dice, digamos, no, tienes que llegar a este monto, le falta un solo, le falta cien, está a menos mil, no. No, el ingeniero, la parte técnica llega a un monto, esa es la liquidación técnica. Lo contrario, la liquidación financiera en obras por administración directa, nosotros lo que hacemos es, ya recopilando la información que ahorita vamos a desarrollar, tenemos que llegar a un monto. Es un monto, ahí no, digamos, yo no puedo tener la diferencia de un sol, ni diez centavos, ni mil, nada. Es un monto exacto al que llegamos nosotros, porque cuando liquidamos el proyecto, tenemos toda la información financiera una vez que se ha corroborado y tenemos que conciliar con la oficina, de contabilidad, ¿no? Entonces, yo por eso digo, en obras por administración directa un poco más delicado es la liquidación financiera. Y en obras por contrato lo contrario, miren, en obras por contrato, yo por eso les digo, es diferente. Ahí ya tiene más prima la parte técnica, técnica, porque digamos los pagos que se hacen, se hacen a tres de valorización, es decir, básicamente todo ese informe que presenta el contratista tiene que estar visado por el supervisor, o sea, todo es parte técnica. La liquidación financiera es, yo digo, un poco más fácil, ¿por qué? Porque al rendir los gastos lo que se hace es la verificación de los gastos, facturas, pagos de planillas, impuestos, etc. Entonces, ahí no se objeta, digamos, por qué está comprando a tal precio, por qué le ha comprado a tal proveedor, ¿no? O sea, no hay mucha incidencia en la parte financiera, pero sí en la parte técnica. Por eso yo siempre hago esas dos diferencias, en obras por contrato y obras por administración directa. Entonces, ahora sí, ya estoy viendo ya, acá hay algunas respuestas. Yo quería saber, por eso, para responderles, digamos, Jesús dice, se liquida porque está mal ejecutado, ¿no? Ese es un concepto. Ahora acá Lisbeth de Trujillo nos dice, para cerrar la fase de ejecución de la obra y dar a conocer el costo real. Sí, está por ahí. Ayoda también nos dice, en obras por administración directa es aplicable la fórmula polinómica. Bueno, eso de la fórmula polinómica es parte técnica, eso aplican los ingenieros, no los contadores. Entonces, hay otra más, dice que, ¿por qué liquidamos para registrar o sustentar los gastos contables de dichos proyectos? Es suficiente con esos tres conceptos para explicarles por qué liquidamos. Primero, para determinar el costo total de la obra. Es la primera finalidad. Y de hecho, como dijo la amiga, si no me equivoco, es Lisbeth, ¿no? Cuando liquidamos nosotros, ahí, miren, esto es lo que les voy a comentar, es lo que está pasando ahorita en todas las entidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos, miren, tantos años esta oficina funciona en todos los municipios, gobiernos regionales. ¿Qué hacen? Liquidan proyectos, ¿no? Van liquidando cada año, cada año. ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos una cuenta contable que, si liquidamos los proyectos, esa cuenta debería mantenerse o rebajar. Pero sucede lo contrario. Yo a todos los sitios que he ido en todas las regiones, siempre les hago esa pregunta y todos me dicen, sí, la cuenta contable está subiendo en millones. No sube 10, no sube 20, no sube 30. Hablamos de 100, 200, 300 millones a veces o más, ¿no? Depende de la magnitud del gobierno regional o municipio. Entonces, la finalidad es esa. Liquidamos, ¿para qué? Para determinar el costo total de la obra, ¿no? ¿Para qué más? Para rebajar esa cuenta contable. Y también lo que dijo vuestra compañera, nuestra amiga Lisbeth, cuando liquidamos, se emite una resolución final de liquidación y esa resolución tiene que ir a la oficina de contabilidad para rebajar la cuenta contable. No queda ahí. Luego tenemos que hacer coordinaciones con las OPMIs. ¿Para qué? Para cerrar el proyecto. Porque si no cerramos el proyecto, ese proyecto sigue pendiente. Entonces, ahora yo particularmente les digo, yo ahorita estoy a cargo de la dirección de liquidación en la Municipalidad Provincial del Cusco. Estamos haciendo un trabajo bien delicado porque no es fácil eso, pero sí estamos trabajando en equipo justo para ejecutar todo lo que les he mencionado. Liquidar el proyecto, se emita la resolución, se rebaje la cuenta y se cierre el proyecto. ¿Ya? Entonces, esto es para dar inicio. Miren, vamos a empezar las diapositivas. Como les comentaba al inicio, yo les digo, este curso es amplio. O sea, los cursos que digitamos, o sea, más básicamente va a estar relacionado a los casos prácticos, a las experiencias que yo he tenido en casos. Porque la teoría que ustedes van a observar, van a ver en todas las diapositivas. Yo les digo, siempre les he dicho, entre en internet van a encontrar esos conceptos. Pero lo que vamos a conversar, lo que van a escuchar ustedes, eso nunca han escuchado. Así es que yo siempre, cuando enseño este curso de liquidaciones, para mí lo más importante es que sepan por qué liquidamos. Que especialmente en la parte financiera, ustedes vean la delicadeza de nuestro trabajo. Porque liquidar un proyecto, o sea, no es, y he visto, por eso les digo, en algunos sitios es curioso ver que liquiden un proyecto haciendo un simple informe. Así liquidan, pero no, la liquidación financiera, de hecho, hay mecanismos, hay cuadros que manejan los municipios. Y básicamente nosotros, en los cuadros que enseñamos nosotros, que desarrollamos la liquidación, son formatos simples, donde nosotros básicamente mostramos cuánto se ha gastado en personal, cuánto se ha gastado en bienes y cuánto en servicios. ¿Ya? Y siempre también les digo, este curso, por si acaso, yo soy contador, pero a veces hacen preguntas y los asientos contables, ¿cuándo vamos a hacer yo? Yo les digo una cosa, liquidar financieramente un proyecto no es hacer asientos contables, esa es función de otra área que se llama el área de contabilidad. En el área de contabilidad hay un profesional que se encarga, cuando nosotros mandamos la liquidación, el acta final de liquidación con la resolución, ellos en el sistema contablemente hacen la rebaja contable de acuerdo a las partidas, de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Que varía las cuentas. Entonces, eso tengan claro, pero sí, de hecho, tenemos que saber, pero esa no es la función, la finalidad de un liquidador financiero. La función básicamente es, y ahorita vamos a ver el desarrollo, pero llegar al monto y hagamos el acta de conciliación y se emita la resolución, ¿ya? Lo demás, sí hablamos, acá tocamos temas, yo siempre he dicho, tocamos incluso temas de los proyectos, los expedientes técnicos. Yo no soy proyectista, pero sé, veo las deficiencias, tocamos temas de ejecución de obras o al momento de supervisar los proyectos, vemos las deficiencias en la parte técnica y nosotros estamos para orientar en esos temas. Y de hecho, tenemos que saber. Entonces, empezamos a avanzar. Yo, a medida que pueda, aparte, voy a estar viendo algunas consultas, pero al final trataremos de responder a las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Lo que dijimos, ¿no es cierto? La liquidación de proyectos de inversión pública consiste en elaborar un informe técnico financiero, detallado, ordenado, en el que se da a conocer el costo final del proyecto. Ahí, como dice, determinamos el costo total, ¿no es cierto? Es un informe técnico financiero. Hay un detalle que al inicio les dije. Nosotros, o sea, los contadores, la parte financiera, liquidamos cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Si es un proyecto de infraestructura vial, proyecto social, productivo, cualquier tipo de proyecto, nosotros vamos a liquidar, los contadores. O, depende, o sea, digo depende, ¿por qué? Porque hay muchos profesionales que están incursionando economistas licenciados en administración, porque hay sitios lejanos donde, aunque no crean, ellos están liquidando porque son especialistas y, bueno, tienen que procederse a liquidar. Y siempre digo, si están liquidando otros profesionales, o sea, sería bueno que eso avale un contador público ahí firmando a la, ¿ya? Entonces, no se olviden, la liquidación financiera, nosotros ligamos cualquier tipo de proyecto. Pero, en la parte técnica, sí varía, depende del tipo de proyecto, ¿ya? ¿Qué más? La liquidación técnica se elabora en base a la información presentada por el residente en la pre-liquidación. ¿Qué cosa es la pre-liquidación? Eso les voy a explicar un poco para que ustedes vean, para que tengan conocimiento. A veces confunden mucho, mucho les digo, porque a veces yo conversando con algunos colegas, así me dicen, estoy liquidando una obra, estoy liquidando un proyecto, pero no están liquidando, sino lo que están armando es la pre-liquidación. Eso es otra cosa. ¿Y qué cosa es la pre-liquidación? Miren, la pre-liquidación básicamente es la recopilación de todos los actuados desde el inicio hasta el final del proyecto. O sea, en la pre-liquidación, de hecho, aparte de que el responsable residente del proyecto presenta su informe final en la parte técnica, presenta su informe final del movimiento de almacén, presenta su informe final del movimiento administrativo, del manejo administrativo, se adjunta todo, o sea, los informes mensuales, todo lo que ha presentado mensualmente, se adjunta lo que es los tareos, ¿no? Los gastos de ejecución, o sea, en el caso del asistente administrativo, digamos, cumple una función importante, porque él cada mes, él sabe lo que se está gastando y él cada mes recopila, digamos, de logística, las órdenes de compra, órdenes de servicio, sabe lo que se ha gastado en planilla y eso adjunta en su informe mensual. Y eso forma parte del informe mensual y a la vez esos informes forman parte de la pre-liquidación. Y también está ahí el informe final de almacén, ese informe final de almacén es importante, ¿ya? Entonces, ahí aparece, digamos, en el caso de que hubiese habido saldos de almacén, en el informe final vamos a ver si hay saldos, ¿no? Y si no hay saldos, todo va a estar en cero. Entonces, la pre-liquidación es eso. Bueno, yo les digo, miren, tan fácil, tantos años estamos en lo que es la ejecución de obras, yo no sé por qué, digamos, la parte técnica demora mucho. Demora mucho para entregar ese expediente de pre-liquidación. Lo correcto es, eso sabemos los que trabajamos, hemos trabajado en obras, sabemos que cuando culmina el proyecto, ellos incluso tienen 15 días, o sea, la parte técnica, el residente, su asistente técnico, administrativo y almacenero, y a veces hasta el supervisor, ¿para qué? Para que armen la pre-liquidación. Se les paga. Ellos tienen que separar parte de ese presupuesto para el final, para que hagan la pre-liquidación. Y pese, miren, a que tienen 15 días, o sea, yo les digo, 15 días es mucho, porque si un proyecto trabaja bien desde el inicio, cumple con las fechas, sus cronogramas, todo eso, 15 días es mucho, ya lo máximo ya, 7 días podría ser. Ellos pueden entregar la pre-liquidación, pero saben que en la práctica no pasa esto. En la práctica, miren, tienen 15 días, han pasado un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, aunque no crean un año, todavía no han entregado la pre-liquidación. O si han entregado la pre-liquidación, estas están con deficiencias. ¿Por qué deficiencias? Digo, porque básicamente no están apuntando la información que debería contener una pre-liquidación, ¿ya? Nosotros particularmente donde trabajamos, y de hecho donde hemos ido a todos los sitios, se les ha mostrado, enseñamos unas plantillas, ¿no? Les damos unas plantillas para que básicamente se fijen qué debe contener un expediente de pre-liquidación. Ahí está en la parte técnica, para la parte financiera, todo lo que debe contener y simplemente a ellos incluso se les entrega antes y se expone que si yo tengo antes eso, ya voy armando. Entonces ya no tendría problema en no entregar mi pre-liquidación, pero como les digo, en la práctica no pasa eso. Pocos, yo les digo, son aquellos residentes que cuando culmina el proyecto tienen sus 15 días y lo entregan como debe ser. Pero la mayoría obvia estas cosas, yo les digo. Yo siempre a la parte técnica, yo siempre les he dicho, yo he tenido muchas reuniones con los ingenieros, hay unos cursos mismos que vamos. Yo siempre les digo, ustedes, señores, ustedes que ejecutan los proyectos, ustedes que son los residentes, que son supervisores, ustedes son los primeros que deberían exigir a que el expediente de pre-liquidación que han hecho, que han entregado, se liquide. Porque si se liquide ese proyecto, ustedes no van a tener problemas. Ya, eso es, yo les digo, es una deficiencia, lo dejan así y los proyectos están años y años. Y cuando nosotros agarramos la pre-liquidación para elaborar el proceso de la liquidación final, encontramos a veces deficiencias, hay malos manejos, y otras cosas, y nuestra función como liquidadores es llamarlos, llamamos a los de la parte técnica, al almacenero, estén donde estén. O sea, decirles, pide, estoy encontrando esas deficiencias en el proyecto que usted ha ejecutado, tiene que venir a regularizar. Porque yo, o sea, particularmente con el grupo que estoy a mí, siempre cuando les digo, nosotros, o sea, les ayudamos, ¿no? Tenemos que ayudarles, o sea, los liquidadores no somos malos, o sea, y aparte, si encontramos a veces cosas delicadas, les digo, claro, hay cosas delicadas en las que no se puede arreglar nada, simplemente nosotros, si encontramos algo que es bien delicado, tenemos que mandar al órgano de control institucional, lo que es la OSI. Pero si son cosas simples que se puede ver el manejo, la salida adecuada, será la solución. Ya, por eso es importante para la parte técnica, los que son residentes, y si ustedes, los que están escuchando, van a ser los asistentes administrativos, o sea, el soporte financiero de los proyectos, siempre hay esa recomendación, que el residente exija que se liquide ese proyecto. Ya, ahorita, tanta gente, miren, proyectos que han acabado el año 2016, 2017, y muchos años atrás, yo los estoy llamando, porque al revisar sus expedientes de preliquidación, estamos encontrando deficiencias que solo ellos nos pueden dar la respuesta, nosotros no podemos inventarnos, ellos son los que tienen que levantar a las observaciones que nosotros estamos encontrando, ya, entonces, miren, la preliquidación es esa, ¿no? Yo les comento esto porque, si ustedes habrán visto, hay cursos que dicen la preliquidación, pero la preliquidación es fácil, pero eso depende siempre y cuando no hayan trabajado bien. Y es importante, miren, yo siempre recalco y siempre les digo esto a todos, especialmente cuando estoy más con la parte técnica, yo les recomiendo lo siguiente, cuando empiecen a ejecutar un proyecto, tengan un buen asistente administrativo, tengan un buen almacenero, a veces muchos no les dan importancia al cargo de almacenes, y eso me va a dar ustedes la razón, ¿qué pasa cuando gana un alcalde? A ver, miren, gana un alcalde, o gana un presidente regional, ha ganado las elecciones, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hace es distribuir los cargos, a ver, hay ingenieros, o sea, va a ser gerente, va a ser su gerente, residente, supervisores, tú te vas a conta, tú te vas a tesorería, etc. ¿Quiénes quedan al final? Los que no tienen profesión, eso es lo que pasa, entonces, ¿qué hacen? Y esto es en todo sitio, les digo, en todo el Perú, ¿qué hacen con esa gente ahí? Entonces, ellos han quedado, que se vayan de almaceneros, ese es el error más grande que cometen, yo les digo, es el error más grande, ¿por qué? Porque cuando yo liquido un proyecto, lo primero que hago, es el análisis del movimiento de almacén, este análisis que les comento, saben que muchos no lo hacen, muchos, o sea, a todos los sitios que he ido, hay muchos profesionales, que de frente llenan las tarjetas de liquidación, y no hacen el análisis del movimiento de almacén, yo cuando enseño en la práctica, la liquidación, o sea, cuando hacemos, lo primero que hacemos, es el movimiento de almacén, y ahí, es donde se dan cuenta, la importancia de ese trabajo, ahí es donde yo, cuando hago el movimiento de almacén, yo me doy cuenta, de todas las deficiencias del proyecto, ahí yo me doy cuenta, yo encuentro, ahí digamos, si ha habido malos manejos, es fácil, o sea, detectar, yo le digo, o sea, haciendo el cruce de información, con la documentación, salta todo, tantos casos he tenido, donde digamos, he ido a visitar un almacén, y su movimiento de almacén, los vincar en cero, pero al agarrar el vincar, las notas de entrada, y el cuaderno de obra, al hacer el cruce de información, vi que había saldos de almacén, entonces, como les comento, este, este, el trabajo, el primer paso de la liquidación, que es, elaborar el movimiento de almacén, es uno de los más importantes, y siempre, y les recomiendo, si hay parte técnica, escuchando, si tienen, un buen almacenero, no van a tener problemas, ya yo, yo les digo, el cargo de almacén, no es un cargo cualquiera, es un cargo que está, bien remunerado, o sea, no es malo, y como les digo, para mí, si lo ocupa un profesional, bien, puede ser bachillerio, técnico, pero que sepan, yo les digo, no cometan ese error, que todos hacen, ¿cuál es? El de poner, al último que queda, el que acompañó en campaña, que no tiene profesión, ese es un error grande, les digo, y notamos nosotros, cuando liquidamos los proyectos, y también, notamos cuando, un residente, pone un profesional, a veces, para el cargo de almacén, vemos los resultados, entonces, vean, estos, esos temas, yo toco, porque siempre, yo les, yo les he dicho, y les digo, la liquidación financiera, está bien relacionada, con lo que es, el manejo de almacenes, y el manejo administrativo, ¿ya? Por eso es que, ya al final, les vamos a comentar, la idea que estamos teniendo, del curso, ¿ya? Entonces, ya esa es la liquidación técnica, ¿no? Ya más o menos, tienen idea, y pasamos a la liquidación financiera, ¿cómo es la liquidación financiera? Es un procedimiento, por el cual determinamos, el costo total, ¿no? De la ejecución del proyecto de inversión, y su conformidad, con el presupuesto aprobado, con la finalidad, de rebajar, la cuenta contable, eso es, eso es lo que les dije al inicio, ¿no? Y acá hay un detalle, ya que estamos, tocando este tema, de repente, después no lo tocamos, porque el tiempo es bien corto, les digo, cuando liquidamos un proyecto, y les recuerdo, tres, no solo es, en una ciudad, sino es casi, en todo el Perú, donde he ido, siempre les he hecho esta pregunta, ¿cómo acaban los proyectos? Les pregunto, especialmente a los que ejecutan, y yo les digo, les apuesto que acaban con, ampliación de presupuesto, y ampliación de plazo, y todos, me dan la respuesta afirmativa, y es cierto, todos los proyectos, que se ejecutan, culminan con ampliaciones de plazo, ampliaciones de presupuesto, eso está mal, incluso, miren, el año 2016, la Contraloría General, de la República, sacó una resolución, donde básicamente, está prohibido, o sea, no se puede, simplemente, hacer ampliaciones de plazo, presupuesto, claro, hay excepciones, pero si no hay justificación, incluso, pueden ser sancionados, el residente, el proyectista, y las autoridades, ¿no? y miren, esta resolución, es curioso, que muchos proyectistas, que han sido mis alumnos, también, desconocían de esta norma, y estén ahí, entren a la página de Contraloría, incluso, cuando hay cursos de auditoría, y control gubernamental, los auditores, mencionan esa, esa resolución, donde está prohibido, o sea, si no hay una debida justificación, pero, en la práctica, todos los proyectos culminan así, ¿ya? Yo siempre, como les decía al inicio, toco estos temas, para que ustedes sepan, o sea, ¿por qué hay otra deficiencia? Y yo te digo, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué acaban con ampliación de plazo y presupuesto? Porque simplemente, los expedientes técnicos, están mal hechos, eso es todo, esa es la realidad, les digo, yo he visto en muchos casos, y siempre, yo, critico esto, o sea, les critico, porque tengo que orientar, a cómo tienen que trabajar, miren, en esta oficina, de estudios y proyectos, por la experiencia que tengo, por todo lo que he visto, para mí, las personas que deberían trabajar, elaborando expedientes técnicos, para mí, debieron ser, primero, tener experiencia en campo, haber sido residentes, supervisores, porque la mayor parte de las personas, los profesionales que trabajan en estas oficinas, yo les digo, yo siempre digo, son profesionales de oficina, ellos a veces, ni siquiera han sido residentes de obra, pero están haciendo los expedientes, ellos se están elaborando, y simplemente, lo que hacen es agarrar, un expediente antiguo, lo agarran como plancha, y cambian los datos, eso es lo que hacen, por eso, ahí nacen los problemas, ahí vemos, cuando se ejecutan los proyectos, las deficiencias, ¿por qué? O sea, los presupuestos, que ha puesto el proyectista, no están de acuerdo, a la ejecución misma, de los proyectos, es que, yo siempre digo, un ejemplo, les pongo, miren, si estoy, un ejemplo, miren, estoy haciendo un muro de contención, ¿ya? Si yo soy el proyectista, si he sido residente, cuando agarro esos parámetros, que tienen esas planchas, que digo, dicen allá, en dosificación de cemento, es tanto, es lo que agarran las planchas, pero si yo estoy en cancha, ah, digo, no, no es esa dosificación, yo he visto que se necesita más, entonces, voy a poner lo correcto, lo que es, porque yo lo he vivido, yo he hecho, entonces, tense cuenta con ese ejemplo, que yo les digo siempre, queremos buenos expedientes, que no necesiten ampliación de plazo y presupuesto, pongamos gente profesional con experiencia, esas recomendaciones hago a todos, y si me hacen caso, van a ver los resultados después, lamentablemente, como les digo, en todo, en todo el Perú, estamos trabajando así, estamos trabajando así, le digo, o sea, pero lo que falta, que es decisión a veces, yo quiero, buenos proyectos, consigo gente con experiencia, pero la recomendación, que hayan sido residentes, supervisores, solo así, yo les aseguro, que vamos a tener buenos proyectos, ya, seguimos avanzando, que más, acá dice, la finalidad de rebajar la cuenta contable, ya les expliqué, esa es la finalidad, liquidamos, para que contabilidad, reitero, ellos cuando hagamos la legislación, culminemos con el acta de conciliación, llevemos el acta, se lleve a contabilidad, con la respectiva resolución final, ellos hagan la rebaja contable, pero nosotros, de hecho, los que trabajamos, los que estamos ahí, haciendo el seguimiento, o sea, tenemos que ver, que se haga esa rebaja, porque nosotros, los, en la parte financiera, manejamos, trabajamos con instrumentos, yo digo instrumentos, porque, hay muchos, que digamos, dicen, lo que dice, lo que era el SOS en antes, ahora que es SSI, ¿no? El sistema de seguimiento de inversiones, dicen, no, tenemos que llegar a esos montos, y yo siempre digo, o a lo que dice el CIAT, dicen a veces, muchas, muchas veces, yo les digo, miren, esos son instrumentos, que nos ayudan para liquidar, yo para liquidar, ¿qué necesito? Yo digo instrumentos, el reporte del CIAT, que es el formato A, tengo el reporte del SOS en SSI, tengo lo que es la información, Infobras, y tengo, nosotros manejamos un instrumento, que es importante, yo les digo, bien valiosísimo, que esto sí nos proporciona, la oficina de contabilidad, que es el auxiliar de proyectos, ¿no? es un auxiliar, es una información, que extrae del sistema, pero, nos saca por cada meta, miren, por cada meta, el código del proyecto, el nombre del proyecto, y el año, y la relación de todos los bienes, que se han gastado en el proyecto, nos saca ese reporte, miren, a nivel de personal, bienes, y servicios, es un instrumento, que nos ayuda bastante, y por último, otro instrumento, la pre-liquidación, yo les digo, si trabajamos, con esos instrumentos, haciendo el cruce, vamos a, yo siempre digo, vamos a tratar de llegar a hacer una liqueación, al 100% segura, porque yo no confío, digamos, solo en el reporte del CIAT, porque, ahí yo he visto hasta incluso cursos, cursos que hay profesionales, que han sacado, que dominan el CIAT, donde indican la liqueación financiera, en cinco minutos, es cierto, si tú dominas el CIAT, puedes sacarlo en cinco minutos, la liqueación financiera, puedes, pero yo digo, esa información será valedera, o sea, yo por la experiencia, les digo, me hago esa pregunta, ¿por qué yo no confío? Porque, ¿saben qué pasa? El momento de registrar, los que hemos trabajado, con el CIAT, por algún error, podemos equivocarnos, yo puedo cargar la otra meta, se me ha ido, no sé, pasa, somos humanos, nos podemos equivocar, y esto he encontrado, yo he encontrado muchos casos, donde estoy liquidando un proyecto, y por X motivos, encontré una orden de compra, que no está en el reporte, del formato A, del CIAT, no aparece, ¿qué pasó? En la orden de compra, se aparece, digamos, la meta, el nombre, todo eso, pero, por error, lo cargaron a otro proyecto, está en otro proyecto, por eso les digo, el cruce de información, es importante, porque si yo me basara, en el reporte del CIAT, para liquidar un proyecto, miren el error, que cometería, o sea, yo no sabría, que hay un orden de compra, del proyecto, que está cargado, en otra meta, entonces, no estoy haciendo, una liquidación, al 100% segura, por eso, los instrumentos, que les he dicho, utilicenlo, háganos cruces de información, y van a darse ustedes cuenta, de los resultados, o sea, la importancia, porque yo siempre digo, contadores, o sea, colegas, escuchen, cuando liquidamos un proyecto, nosotros firmamos, nosotros avalamos, con nuestra firma, la información, que estamos ahí, indicando, si hay sobrevaloraciones, en la adquisición, de bienes, que a veces hay, si nosotros, no tenemos el debido cuidado, incluso, no sabemos los precios, debemos tener idea, de los precios, los costos, materiales, o sea, calidad, todo, tenemos que tener idea, entonces, si, si no tenemos en cuenta, esas cosas, yo digamos, firmo por firmar, y eso he visto, por eso, les recomiendo siempre, qué tal, les estoy firmando, una liquidación, que está sobrevalorada, no, hay sobrevaloración, o en los precios, o sea, yo estoy avalando, con mi firma, por eso les digo, hay que tener, bastante cuidado, el trabajo, de liquidación, es bien, delicado, ya, nuestro trabajo, firmamos, avalamos, con nuestra firma, lo que dice, en la liquidación, por eso, es importante, revisar, cada documento, cada uno, hay en el segundo, párrafo, dicen, miren, consiste, en la verificación, de la documentación, eso es lo que les estoy diciendo, miren, qué significa, cómo trabajamos, cuando ya tengo, digamos, el reporte, del formato A, no, es un reporte, que lo tengo, en las diapositivas, voy a tratar, de llegar, para que vean, cómo se saca, no, con ese reporte, lo imprimo, voy a la oficina, y tesorería, con ese reporte, voy a sacar, todos los comprobantes, del proyecto, ahí es donde, voy a verificar, cada uno, cada comprobante, de pago, su orden de servicio, su orden de compra, las planillas, de pago, o sea, todo, la liquidación financiera, básicamente, yo siempre he dicho, es como ser, incluso, más profundo, que una auditoría, nosotros, llegamos al fondo, de una liquidación, vemos todo, lo que ha pasado, sabemos todo, lo que ha pasado, porque a veces, cuando ustedes, ahora han visto, y se ha auditores, yo siempre les digo, a veces, no llegan al fondo, ven la forma, nada más ellos, piden documentos, nada más, pero nosotros, aparte de pedir documentos, nos metemos más adentro, indagamos más, y ahí es donde, donde encontramos, todas esas cosas, por eso, la liquidación financiera, es una auditoría, para mí, ya, entonces, al verificar, la documentación, yo les voy a comentar, yo he encontrado, muchas cosas, muchas deficiencias, sobrevaloraciones, sí he encontrado, sobrevaloraciones, este ejemplo, miren, un ejemplo simple, las lijar, esas lijar, que se utilizan, para raspar las paredes, y todo eso, he encontrado, un orden, un orden de compra, 75 lijar, no, la orden de compra, ¿cuánto? a 17.50, cada hoja de lijar, si uno no sabe, va a agarrar, y lo va a registrar, en su tarjeta, pero, ¿saben a cuánto, cuál es el precio real, de esa hoja, de lijar, a 1.50, ven la diferencia, miren, cuánto, están sobrevalorando, en una hojita, de lijar, son 75, y miren, es solo un orden de compra, imagínense, todas las compras, que se hacen en una entidad, por eso, la oficina de ligaciones, tiene que contar, con profesionales, con experiencia, hay que saber manejarlos, porque, nuestro trabajo, es delicado, y minucioso, incluso, miren, otra, ¿por qué verificamos? pues yo les digo, es, lo que les estoy hablando, es, básicamente, lo que debe hacerse, en una liquidación, no solo registrar, las tarjetas, llenar, no, verificar, digamos, los empleados fantasmas, hay o no, si hay empleados fantasmas, pero, tú tienes que saber, cómo detectar, ¿ya? y les voy a enseñar, cómo detecto, es fácil, yo les digo, se expone, que cuando se ejecuta, un proyecto, se manda, un documento, que se llama, el tareo, ya, el tareo, es una hojita, donde se manda cada mes, la relación de todo el personal, y los días que han trabajado, del 1 al 30, incluidos, hoy y domingo, ¿no? Entonces, ese tareo, es la matriz, para que se hagan las planillas de pago, y se expone que, en ese tareo, está el personal, que trabaja en cancha, el personal, que está en el proyecto, entonces, cuando liquidamos, agarramos, el tareo, porque adjuntan, eso en la pre-liquidación, y agarramos, la planilla, de pago, y al hacer, el cruce de información, debería coincidir, la relación, del tareo, con la planilla, a veces, no coincide, a veces, hay una persona, en la planilla, que no está, en el tareo, ¿qué cosa es eso? ese es el empleado, fantasma, porque ha aparecido, lo han cargado, una gerencia, la subgerencia, lo han cargado, el proyecto, entonces, vean, tan fácil es detectar, estas cosas, pero esto, lo vamos a hacer, siempre y cuando, revisemos, hagamos el cruce, de información, ¿no? la liquidación, por eso les digo, la liquidación financiera, en obras, por administración directa, es bien delicada, nuestro trabajo, es bien delicado, tenemos que ver todos los procesos, tenemos que tener en cuenta, la ley de contrataciones, porque, al adquirir, los bienes, ahí vemos, depende del tipo de proceso, incluso, es curioso, yo he encontrado, órdenes de compra, miren, que estaban adulteradas, ya lo habían alterado, ¿qué cosa adulteraron? la fecha de entrega, al proveedor, ¿por qué adulteraron? o sea, ¿por qué hicieron esa corrección? simplemente, para no penalizar al proveedor, como les digo, por eso, es importante, esa parte que les comento, la verificación, de la documentación, eso es, eso es importante, porque, ahí es donde vamos a encontrar, nosotros, todas las observaciones, o deficiencias, que pudiera haber, en ese proyecto, ¿ya? ¿qué más? Avanzaremos, un poco más, esta es una, estoy tratando, de hacer un resumen, les digo, porque yo me quedo, más tiempo, en una diapositiva, pero a veces, el tiempo no alcanza, ¿no? Son dos horas, que para mí es, corto el tiempo, pero avanzaremos, ¿qué características, tienen que tener, en las liquidaciones? Miren, tienen que estar de acuerdo, a las partidas presupuestales, ¿no? Concordante, con las cuentas, del plan contable y gubernamental, concordante, con el expediente técnico, aprobado, y sustentado, miren, con los documentos fuente, esto es importante, siempre, tienen que ser, los comprobantes de pago, órdenes de compra, órdenes de servicio, de cosas, planillas, cajas chicas, etcétera, ¿no? Depende, puede haber encargos, de repente, que ha habido, por eso le pongo, etcétera. Entonces, hay, hay una palabrita, y miren, que dice, concordante, con las cuentas, del plan contable y gubernamental, ustedes, aunque no crean, la ejecución de gastos, de un proyecto, se maneja contablemente, y si son contadores, me van a entender clásico, acá manejamos, la cuenta del debe y el haber, ¿ya? En la cuenta del debe, así les explico rápido, aparece, miren, todo lo que se gaste en el proyecto, si se ha gastado en personal, si se ha gastado en bienes, si se ha gastado en servicios, aparece en la columna del debe, así aparece en el debe, a ver, no sé si habrá tiempo para mostrarles, pero, ya en el curso, si van a ver todo, todo lo que se adquiere, en la cuenta del debe, digamos, ese proyecto ha gastado un millón, se suma, en la cuenta del debe, el millón, ¿cuándo aparece en el haber? Cuando liquidamos el proyecto, así de fácil, entonces, si yo tengo en el debe un millón, liquido por un millón, se cancela esa cuenta, esa es la famosa rebaja contable, y, de hecho, como les decía, manejamos las cuentas, incluso, las del plan contable, y tiene una, su dinámica contable, lo que es la liquidación de proyectos, ¿no? Ya después ya les vamos a mostrar todo eso. Concordante con el expediente técnico, sí debe concordar, y hay algo que me olvidé, hablando de los expedientes técnicos, otro, otro dato que me olvidé mencionar, es, ¿por qué también hay deficiencias en los proyectos? Porque a veces los proyectos, los expedientes técnicos, que diga, a veces se aprueban por presión política, porque lo correcto es que el abor, el expediente, el proyectista, lo derive al área de supervisión, y ellos verifiquen si está bien hecho, y los supervisores, de hecho, si tienen más experiencia, lo observan a veces, y a veces no están, no pueden levantar y se quejan, yo les digo porque yo he vivido esto, yo he trabajado en supervisión, y he visto cómo se quejan a los alcaldes, alcaldesas, o presidentes regionales, mencionando que los supervisores se están oponiendo, ¿no? dicen, no se están oponiendo, lo que pasa es que ellos están observando, les están indicando que ha trabajado mal, que tiene que corregir, pero para ellos es oposición, ¿y qué pasa en esos casos? a veces los alcaldes, como les digo, necesitan que ese proyecto se haga sí o sí, y como le han dicho que supervisión se está oponiendo, ¿qué hace el alcalde? lo llama, lo llama al jefe de supervisión, y le dice así, yo he escuchado, por eso les digo, ¿sabes qué? dice, tu oficina se está oponiendo, le dice, mi gestión, hay un expediente que no quieren aprobar ya, apruebenlo, ese es cuando hay presión política, y lamentablemente, a veces los jefes para mantener su puesto, le dicen, oye, ¿sabes qué? al supervisor, apruébalo, ya cuando se ejecute el proyecto, ya regresaremos, es lo clásico, es lo que pasa, a veces los expedientes se aprueban así, desde ahí nace el problema, claro, desde la ejecución, pero cuando revisa la persona con experiencia, que está observando las cosas que debe ser, esos filtros son importantes, pero si hay este tipo de presión política, a veces no vamos a lograr a tener el expediente adecuado, hay una preguntita que hacen acá, dice, ¿qué son las pecosas? así nos dice acá Irving, por si acaso Irving, pecosas, no son las chicas que tú ves con pecas, no, este es un documento, interno que dice, pedido, comprobante, salida, es un documento que, cuando se adquieren bienes en los proyectos, para retirarlos, tú elaboras tu pecosa, ya eso no se olvide, ahora ya sabes que es una pecosa, ya no te vas a equivocar, ya sabes ya, que es una pecosa, entonces, esas son algunas características, ¿no? voy avanzando, tan rápido pasa el tiempo, cuadros, miren, esto es importante, acá yo les estoy poniendo, digamos, qué cuadros se utilizan, en una liquidación financiera, digamos, yo estoy poniendo acá, tarjeta de liquidación, cuadro de resumen general de gastos, cuadro consolidado de desagregar gastos, cuadro de adquisición de materiales, cuadro de saldos de materiales, cuadro de aportes de beneficiarios, cuadro de transferencia de materiales, cuadro del movimiento de almacén, cuadro de anexos, ¿no? costos directos, gastos generales, un cuadro comparativo de lo que está presupuesto en el expediente técnico y los gastos ejecutados, y un cuadro de observaciones y recomendaciones, un cuadro consolidado, y por último, tenemos el acte de conciliación financiera. Estos cuadros, por si acaso, siempre he dicho, no hay, no hay una norma a nivel nacional que te diga, esto vas a utilizar, no. Cada entidad, cada municipio, cada gobierno regional, es independiente de los formatos que va a utilizar, ¿no? Estos cuadros que yo les presento, estos cuadros que yo, con los que yo enseño la liquidación, y con los que yo hago la liquidación, son cuadros simples, claros, porque tiene que ser así claro y práctico, porque ahí siempre determinamos, como les decía, tiene que visualizarse así claro, ¿cuántos años están en personal, bienes o servicios, ¿no? Hay algunos, o sea, que utilizan cuadros, pero exageradamente, les digo, yo he visto, vienen, a veces me visitan, o me llaman, me hacen consultas, y les pido, ¿qué cuadros están utilizando? Son sábanas, les digo, son sábanas que tienen que utilizar, eso se sintetiza, yo les digo, se puede hacer un cuadro simple, donde aparece todo, acá la idea no es que yo, si voy a ser un buen liquidador, voy a llenar hartos cuadros, bastantes, voy a extender sábanas, no, un buen liquidador, no hace un cuadro simple, y determina claramente los gastos que son del proyecto, ¿no? Entonces, en las tarjetas de licenciación que nosotros utilizamos, todo está en Excel, por si acaso, todo se trabaja en Excel, acá no hay otras cosas, como he visto en algunos casos, digamos que hay colegas que utilizan, hasta el S10 lo han plasmado, en las tarjetas de licenciación, pero yo digo, ¿para qué es exagerar? Porque a veces nosotros, a las personas que vamos a mostrar estos cuadros, a veces, en muchos casos, a veces no son ni profesionales, entonces hay que explicarles claro, estos son los gastos del proyecto, y que entiendan fácil, ¿no? Tenemos un cuadro de resumen, un consolido de gastos, adquisición de materiales, y este cuadro que les voy a dar, es importante, los saldos de materiales, ¿ya? Ese cuadrito que les estoy hablando ahorita, los que no saben, los que no conocen, cuando se ejecuta un proyecto, y existen saldos de materiales, hay un documento importante que se emite, ¿no? que se llama la NEA, ¿ya? La NEA es un documento que emite almacén central, almacén central, ¿no? La entidad, ellos cuando se ejecuta un proyecto, cuando va a culminar, ellos tienen la obligación de verificar, ir a ese proyecto, hacer el inventario de los sobrantes, en el caso, solo de los sobrantes que estén nuevos, no lo usaron, o sea, las cosas nuevas, entonces, ellos tienen una obligación, y levantar un acta, ¿ya? Porque yo, les voy a comentar, he encontrado pre-liquidaciones, donde está ese acta, cada entidad tiene un acta, de verificación de saldos, ¿no? Un acta que se hace a mano, he encontrado, está el acta, pero firma el residente, y el almacenero, y supervisor, los tres están firmando, pero saben que ese acta, si no firma el responsable del almacén, no sirve, o sea, no tiene validez, lo importante, yo siempre digo, si tiene saldos, comunica, o sea, almacén, que vayan a verificar, y que ellos firmen ese acta, porque cuando almacén firma ese acta de verificación, significa que ese documento, sí se va a tramitar, para que se emita la NEA correspondiente, ¿ya? Es importante, no se olviden, en lo que es saldos de materiales, es un mundo, o sea, es un problema, hay malos manejos, les digo, o sea, por eso, nace todo esto, nace en el manejo de almacenes, de la ejecución de los proyectos, si no tienen un buen almacenero, que controle bien, yo les digo, tan fácil es, miren, el ingreso y salida de materiales, pero, para uno que sabe, pero uno que no sabe, verían todo lo que encontramos nosotros, entonces, los saldos de materiales son importantes, porque al final, cuando nosotros liquidamos, cuando determinamos el costo total del proyecto, o sea, qué cosa es el costo total, lo que ha quedado en el proyecto, les pongo un ejemplo, digamos, el muro de contención, ya he hecho un muro de contención, todo lo que ha quedado en ese muro de contención, es el costo total del proyecto, entonces, qué pasa, se han quedado cinco bolsas de cemento, eso ya no forma parte del costo, porque no ha entrado, o sea, queda como saldo, entonces, para que determinemos, determinemos el costo real, disminuye, o sea, hacemos una resta, el costo que se ha adquirido los bienes, menos los saldos de materiales, esa diferencia es el costo total, ya, luego, hay otro cuadro, miren, de aportes de beneficiarios, eso también es importante, este cuadrito, o sea, yo les digo, en algunos proyectos, en algunos, no en todos, depende de la zona donde se esté ejecutando el proyecto, generalmente, en los pueblos jóvenes, no, en las APBs, a veces, cuando se ejecutan los proyectos, los beneficiarios, o sea, a través de sus juntas vecinales, que ellos se juntan cada domingo, habrán escuchado, esa palabrita, o sea, alguna vez han ido por un APB, habrán visto, tienen pizarras, donde ponen, el día domingo, va a ir faenas, y ponen ahí su horario, y ponen hasta la multa, a los que no van a ir, entonces, ¿qué significa? A veces, estos beneficiarios, en coordinación, con el residente, y los supervisores, dicen, saben que este domingo, les vamos a apoyar, hacer zanjas, un ejemplo, zanjas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es válido, o sea, el aporte que van a tener, claro que, el porcentaje de avance, digamos, no va a ser igual, que lo que avanza un obrero, de especialidad, que es su profesión, incluso, nosotros, cuando presenta el residente, su informe, lo presenta valorizado, en un ejemplo, digamos, si al obrero, yo le pago 100 soles por día, la valorización, lo voy a hacer, 20 soles, se pone así una valorización, no hay un monto exacto, ¿no? Que te diga, mano de obra, aporte de beneficiarios, tanto, no, estoy haciendo un cálculo, cálculo, por eso les digo, si le pago 100 al obrero, de profesión, entonces, a los beneficiarios, voy a valorizar, ese avance por día, 20 soles, ya, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estos aportes, de beneficiarios, lo que les he comentado, es aporte de mano de obra, pero también puede haber aporte de bienes, ¿no? Ejemplo, de un bien, ¿cuál sería, digamos, estoy, tengo una mezcladora en la obra, estoy mezclando el cemento, y por X motivos se acaba la gasolina, si ya no hay gasolina, no funciona el trompito, la mezcladora, entonces, y justo no ha habido, no se ha estoqueado el almacén, entonces, se paraliza eso, ya no puede avanzar, entonces, ¿qué hacen los beneficiarios a veces? A veces se juntan, ¿qué ha pasado ingeniero? Le dicen, bueno, se acabó el combustible, y ellos, cuando son, tienen juntas directivas, tienen un fondo que manejan, entonces, ellos a veces aportan, ha habido casos, digamos, cinco galones de gasolina, para que siga funcionando, u otras cosas, hay varios tipos de aportes que hacen, y eso, forma parte del costo, en el caso de mano de obra, han avanzado, algo, pero ya han avanzado, y en el caso de los bienes, que les digo, el aporte, si son cinco galones de gasolina, un ejemplo, ya forma parte del costo, porque está, ingresando ahí, para que la máquina siga funcionando, entonces, eso se valoriza también, en el caso de los bienes, digamos, cómo se valoriza, generalmente, a veces, les digo a veces, porque no siempre, los beneficiarios, les dan, les dan una fotocopia, de la boleta, ya, al residente, incluso hacen un acta, hacen un acta, de entrega, de bienes, acta, digamos, se hace entrega, de cinco galones de gasolina, para el puesto, tal, tal, de así, y, si está la boleta, ya tenemos un monto, ese monto se considera, y si no, si no está el precio, digamos, es combustible, yo voy a agarrar el precio de mercado, ¿cuál es? El que está en orden del compra. Estos aportes, no aparecen, en el formato A, por si acaso, ya, son aportes, o sea, pero si, el residente, tiene la obligación, de informar, en su informe mensual, final, él, en el informe final, tiene que presentar suficiente, que presente un cuadrito, que diga, acta de entrega de materiales, o materiales recibidos, suficiente, les digo, que esté detallado, y que lo firme el residente, porque estos, estos bienes, que están aportando, los beneficiarios, ya sea en mano de obra, o en bienes, miren, se registra, por si acaso, en el cuaderno de obra, ya, yo, muchas veces he encontrado, cuando estaba liquidando, un proyecto, que no menciona nada, de aporte, de beneficiarios, pero cuando he leído, el cuaderno de obra, encontré, que había, aportes de beneficiarios, entonces, lo llamé a residente, le dije, pero, ¿por qué usted no, informó? porque, si ha habido aportes, ya que está en el cuaderno de obra, entonces, tenía que hacer su cuadrito, indicando, que si ha habido aportes, de beneficiarios, ¿ya? Entonces, hay preguntas, que me gustaría responder a todo, pero vamos a dejarlo al final, ya, entonces, seguimos, bueno, nos,